Siempre con el estilo inconfundible de tu grupo amigo, Pacari Pronto partiré muy lejos de aquí, pronto partiré muy lejos de aquí Llevando en mi memorial las caricias que te di, llevando en mi memorial los besitos que te di Ya me marcharé, ya no me verás, ya me marcharé, ya no me verás Entonces dirá la gente, el mal querido ya se fue, entonces dirá la gente, el aborrecido ya se fue Para que bailen todas las mentirositas del Perú y del mundo Pronto partiré muy lejos de aquí, pronto partiré muy lejos de aquí Llevando en mi memorial las caricias que te di, llevando en mi memorial los besitos que te di Para que seguir llorando por ti, para que seguir sufriendo por ti Agotado mi paciencia, te dejo libre por otro amor Agotado mi paciencia, te dejo libre por otro amor No sufro, no lloro, a causa de tu cariño Al contrario soy feliz, en brazos de tu cariño No sufro, no lloro, a causa de tu cariño Al contrario soy feliz, al contrario soy feliz, en brazos de tu cariño No sufro, no lloro, a causa de tu cariño Al contrario soy feliz, en brazos de tu cariño No sufro, no lloro, a causa de tu cariño No sufro, no lloro, a causa de tu cariño Al contrario soy feliz, en brazos de tu cariño No sufro, no lloro, a causa de tu cariño ¡Fuerza carajo!